Estamos en Fruit Attraction 2024, y desde FMC continuamos con nuestra estrategia Más que Protección. En este caso, nuestra estrategia está basada en tres pilares, básicamente. El primero de ellos es la innovación en productos químicos, que es un poco el corazón de la compañía. El segundo de ellos son los productos biológicos, que cada vez están tomando mayor importancia, y el tercero de ellos es la agricultura de precisión, en nuestro caso, focalizado en la aplicación de agricultura de precisión ARC, que nos ayuda a monitorear plagas. Respecto al primer pilar, a la innovación en productos químicos, el año pasado ya contábamos con novedades, como puede ser Berimar, una formulación de Ciazipir para aplicación al riego en hortícolas de invernadero, y este año tenemos una novedad que es Benevia. Hemos obtenido el registro previo a la campaña de hortícolas en invernadero, y bueno, pues es un producto para aplicación foliar, con un amplio abanico de plagas, desde pulgón, mosca blanca, tris, minador... Bueno, un amplio espectro, que es una gran herramienta para el agricultor, y continuamos con nuestras soluciones en productos biológicos, como puede ser Acudo, o como puede ser Amagerol, Simacrizo, etc. De cara al futuro, seguiremos viniendo porque el año que viene tendremos más novedades. El año que viene lanzaremos una nueva formulación de Ciazipir, en este caso para cítricos, olivo y viña, llamado, el producto será Exirel, y bueno, la verdad es que cada año tenemos cosas que contar, y por eso cada año venimos a Fruit Attraction a apoyar al sector y a estar con el sector. ¡Gracias!